Se lo pone un lawn, pero... Aquí está... ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa? Una chica que pasa... No es hora más de... Mira, mira el río... Para la chica que es una opción... No es una opción... Al fin le dice... Es una opción... Y apuntó a medir... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Poco a poco se va apagando la luz en el taller. La luna se aventa en mi ventana y ya me avisa de que todo ya termina y no tenemos que marchar. Señores respetables, me tienen que perdonar. Mi guitarra ya se duerme al compadre carnaval. Ya no suena la sierra cuando empiezo a cortar. Ya no suena la bubia cuando hay que vestirla. Ya no vuelo el aroma del bañil. Cuando en su manera se me da. Ya no tengo tiempo para trabajar. Ya no tengo tiempo para decir más. Ya no tengo tiempo para... para corrente a la moda. Ya me voy por las calles de mi tierra. Ya me voy con mi patrini. ¡Aplausos! 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 ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Salía!